Amigos del Mañanero y en este momento nos encontramos en esta cobertura súper especial para estos premios con un querido artista, él es colombiano, cantante urbano, aunque tu flow no me da urbano, porque es verdad, no. ¿Qué te da? Tú me da, no sé, como una balada, pero una balada moderna, ¿eh? Ok, me gusta, me gusta. AFM Sky con nosotros o The Sky. AFM The Sky. ¿Qué significa AFM? Bueno, AFM son las, bueno, no, vamos a empezar por orden. Primero, muchas gracias, realmente por el espacio, a todas las princesitas, a todos los parceros, ya saben, AFM The Sky. Entonces, el AFM, porque aquí, por ejemplo, si me dicen FM, a mí sería falta macho, en este caso, ¿qué sería? No, igual. No, a ti no te lo uso decir eso. Cuéntanos sobre tu música, vienes de Colombia, ¿por qué canciones urbanas? Mira, yo te digo que desde muy pequeño me crié con lo que era el género underground, underground, pero todo lo que era el rap. Compuse desde la edad de los 13 años, me crié con una experiencia fantástica, antes de lo que era el rap, me volví un gran lyricista, compositor, componía poemas. Me gusta todo lo que es la profundidad. A la edad de los 15 años, me arriesgo por componer mi primera canción, que nunca había hecho. Desde el momento que hago esa primera canción, yo dije, este es mi camino, esto es lo que me apasiona, lo que me enamora, voy a luchar por esto y pase un proceso, que ni te imaginas, donde hubo lágrimas, canten buses, parques, toqué millones de puertas, hasta que hoy en el 2020, gracias a Papito Dios, llegan las disqueras G89 Records, Musical Box, donde firmo contrato, junto a Cifra Entertainment y las cosas se ponen de una manera lindas, maravillosas, junto a un equipo de trabajo que enaltezco y reconozco. Regálame una noche más, señalame el tema. Regálame una noche más, que realmente el sencillo ha tenido una gran aceptación. Aquí en República Dominicana estamos número uno por monitor latino, en Estados Unidos número ocho, entonces vamos a estar en gira, vamos a volver a Colombia, a terminar Gira Jam, estaremos en Honduras, Salvador, Guatemala, bueno, estaremos en todo lado. Ahorita estamos concentrados aquí en República Dominicana, precisamente con los premios HIT y feliz, feliz por todo lo que está pasando. ¿Qué vas a hacer en Premios HIT? Bueno, se supone que vamos a estar en todo lo que es la alfombra roja, en toda esa parte, vamos a estar allá como invitados especiales, así que dejamos que todo fluya. ¿Tu primera vez en República Dominicana? ¿Y qué te ha parecido? Mira, yo te digo que la gente, a veces tú me hacen esas preguntas y yo no tengo como respuesta para darla porque la he dicho de tantas maneras, lo único que te puedo decir es que la gente de República Dominicana es tan amorosa y que la gente, mira, la gente que me está viendo, que me está escuchando en estos momentos y que no conocen República Dominicana, yo los invito a que vengan a Santo Domingo, Punta Cana, no sé, la gente es maravillosa, es súper especial. Desde que yo me bajé del avión me han tratado de una manera fantástica, te lo juro. Qué chulo, no tengo, porque yo te voy a llevar a pasear también para que conozcas otras áreas. ¿Qué podemos esperar de ti para el 2021? Me dijiste que ya hay un sencillo que va a salir oficialmente, ¿verdad? El año que viene, pero que ya está en las plataformas. Sí, sí, bueno, hay un sencillo que en estos momentos lo pueden encontrar en YouTube que se llama Delito, pero hay una versión nueva que va a salir en el mes de enero, que va a salir en todas las plataformas digitales a nivel mundial, todas las redes sociales, bueno, va a salir en todo lo que es la parte del internet y todo lo que la gente puede consumir este sencillo. Ahorita estamos con Regálame una noche más, que es el sencillo que estamos promocionando, que los invito a que lo escuchen, las personas que no han escuchado y los que están por curiosos y quieren encontrar Delito, que es el otro sencillo, también lo pueden encontrar en YouTube, en mi canal de YouTube como AFM de Skype, para los que no saben cómo se deletrea, lo va a deletrear, es AFM, T-H-E-S-K-Y, AFM de Skype. Ahí está. Muchísimas gracias, de verdad un saludo para nuestra gente del Mañanero TV. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, toda la gente del Mañanero TV, los invito realmente a que conozcan República Dominicana, a que conozcan más de ese servidor, en www.afmdesky.com y en todas mis redes sociales me pueden encontrar como AFM de Skype, AFM, T-H-E-S-K-Y, esto te lo dice, AFM de Skype. ¡Yes! ¡Ey! ¡Qué chulería! Ustedes no se muevan, sigan disfrutando de todo este contenido especial que tenemos para Mañanero TV. Ahora, ¿vamos a comer mangú, quieres? ¡Vámonos! ¡Vámonos!